Creí que tu vida era mía Y que tú me querías como yo te quiero a ti Canté la ilusión del anhelo Y hubo sol en mi cielo y alegría de vivir Después mi canción se hizo triste Lloré cuando yo te perdí Creí que tu vida era mía Y que tú me querías como yo te quiero a ti Música Después mi canción se hizo triste Lloré cuando yo te perdí Creí que tu vida era mía Y que tú me querías como yo te quiero a ti A ti Música 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 Música